Música Mis queridos y estimados amigos y amigas, les envío bendiciones, me es grato saber de ustedes en los comentarios por favor escríbeme Te saludos muy fuertemente, esperando que se encuentren muy bien Antes de empezar te pido, un like a mi video, comparta y te suscribas mis estimados amigos, que me ayudará a llegar a más corazones Así me ayudarás mucho a continuar con mi propósito, te doy las gracias infinitamente Continúa hasta el final de esta oración Entonces, lo que te pido es concentración, pero lo más importante que te digo ahora es tu fe Comencemos, concéntrate Poderosa oración de la Santa Muerte, para la protección frente a todos tipos de enemigos En privado y en silencio, misericordiosa Santísima, solo en ti espero con fe Ayúdame a vivir y andar en tus caminos Muestra para él o ella tu misericordia y acóbelo con la fuerza de tu amparo Santísima muerte en ti deposito mi suerte Díame por el camino, tu espíritu en la hora de la muerte En manos goza de un gran poder de intercesión Todo lo que pido es el sotrono tus ojos de clemencia Señora por favor cúbrenos con tu manto de luz y amor Líbranos de los lobos disfrazados de ovejas Del odio que se esconde detrás de una falsa sonrisa y de la hipocresía cuando se disfraza de amistad Tú eres grande Por la intercesión y con la ayuda de gran poder cuidas de nosotros Tus hijos Humildemente te rogamos que nos libres eficazmente de tu mal y adversidad Protégeme contra mis enemigos Escucha, señora, poderosa santa muerte Nuestras súplicas y ten misericordia en tu siervo para que no sufra castigo de la pobreza Dígnate en lugar nuestras lágrimas Yo pido tu auxilio y socorro Cúbreme con tus manos poderosa Purifica mi mente, corazón, cuerpo, alma y espíritu No permitas que nada perjudicial penetre en mí Protégeme contra mis enemigos A ti recurro en todos los peligros que a diario me rodean Protégeme contra mis enemigos Contra el maligno enemigo en todas sus formas e inspirame a imitarte en todas las cosas De todo enemigo y mala persona Revístenos con tu armadura Envíanos tu luz, llénanos de bendiciones y danos tu protección para poder gozar siempre de tu paz Protégeme contra mis enemigos Te solicito con humildad Calmar mi angustia En todo momento Que guíes mis pasos en el sendero del peligro Señora te clamo Creo en ti Protégeme contra mis enemigos En tu poder y en tu gloria Creo en tu palabra Que es la única que puede alumbrarme Yo le pido en este momento tu fuerza Limpias mis lágrimas con tu ayuda Y que no vaya a un lugar donde el sufrimiento reine Y por causas injustas Y no logre mis anhelos Señora envará las lágrimas de todos los rostros Devolverá la honra La justicia y la prosperidad En ti con estos vidrios y estas velas te clamo Por favor toca el corazón de estas malas personas Y ayúdanos a transformar sus vidas Enseñales que los grandes logros y las grandes alegrías Se alcanzan con trabajo, dedicación e disciplina Y recuérdales que nunca nadie recogerá una cosecha en terreno ajeno Te ruego seas magnánimo conmigo Te pido disipes todo lo que me atormente y lastima Aleja de mi vida y hogar todas las sombras tenebrosas Protégeme contra mis enemigos Sálvame de todo mal que venga contra mí Y rompe en pedazos las cadenas que me aprisionan Para que pueda cumplir tu santa voluntad Sin impedimentos físicos ni espirituales Señora mía que la felicidad de la gloria eterna A tu siervo a quien has llamado a este mundo Cuando el vigor de la juventud embellecía su vida corporal Protégeme contra mis enemigos Que tu bendición esté conmigo siempre De modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a vida Y evitar así las ocasiones de pecado como el mal vivir Santísima muerte Fortalece Enséñame a escuchar y conocer tu voz Líbralos de todo mal y de los engaños de los hombres Protégeme contra mis enemigos Prende una veladora El espíritu del Señor va delante de mí Haciendo fácil, seguro y triunfante mi camino Voy con toda fe y confianza Porque voy protegido por la divina presencia Tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia A cualquiera que haya recurrido a ti Por lo tanto Invoco tu poderosa intercesión Te pido que tú les otorgues una paz interna Y que ellos puedan determinarse con todo su ser Y que ellos puedan saber que ellos han entrado Santísima muerte Protégeme contra mis enemigos Y favor que tan seriamente te imploro Pedir el favor de protección a recibir Si es para la mayor gloria al bien de mí Santísima muerte Fortalece Enseñame a escuchar y conocer tu voz Líbralos de todo mal y de los engaños de los hombres Apártanos del diablo y sus ángeles caídos Con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones Y me alcanzarás la gracia especial Toma mis humildes esfuerzos y hazlos prosperar Te doy gracias porque ya esto está hecho Con tu gracia y fuerza y tu bendición estaré seguro Señora mía Ve mi corazón Escucha mis ruegos que salen de la necesidad Amén Rece completa la novena de la Santa Muerte También el Santo Rosario de Santa Muerte Lo puedes encontrar en mi canal Te pido que cumpla cabalmente con el ofrecimiento a la señora Termina estas invocaciones con una ofrenda No olvides de agradecerle a la Santa Muerte por el favor encomendado Por ahora te dejo estas invocaciones esperando que sea a tu agrado No te olvides de ser parte de nuestro canal Comparte y suscríbete Dale un like Ayúdame a crecer Bendiciones y éxitos Nos vemos en la próxima oración Muchas gracias 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 Gracias